Yo soy Manuel Donaire. Yo soy Manuel Donaire. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Mi amor no tiene consuelo, es solitario, sin tu cariño me muero. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te he dejado ir. Sin su cariño me fallo de guitarra Tú que interpretas en tu vibrato en mi brazo Tú que recibes en tu madero mi llano Llora conmigo si no la viera Si no la viera Volver Muchísimas gracias a estos músicos Maravillosos Es momento de que cada uno se presente Caballero póngase de pie Diga su nombre Diego Varillas ¿Qué? Diego Varillas Más fuerte Diego Varillas Un aplauso para Diego Póngase de pie caballero Juan José Barrera Juan José Barrera Tremito A su madre que te haga el malo Fernando Guerrero Alias Don Omar Listo Vamos por acá Venga para acá Manuel Donaire Carlitos Estupenda canción Hermosa interpretación Vamos a ver que nos dice nuestro jurado Katia Palma Empezamos con usted Carlitos Sí Una buena presentación Con Algunas desafinaciones Ay me da risa Cállate Pues Sebastián Porque hubo esas afinaciones A la hora que ¿Qué? El Perú El Perú No dije nada Perdón ¿Qué? ¿Qué dices? Que hubo un poco de esas afinaciones No he dicho que ha cantado Le encanta el escándalo a la gente ¿No? Pero bueno Fuera de eso Y que te invito por supuesto Que veas la repetición Has tenido una presentación muy buena Y déjame decirte que ese color melón Te cae pero a pelo ¿Qué? En coqueteos te veo No, no, no Es un piropo Es que claro Pues realza Y aparte los grandes maestros Atrás Tremendo punteo Que se mandó al principio El maestro Oye ¿Cómo se llama lo que has hecho? Por favor dile a la gente ¿Es punteo o no? ¿Puntear o no? Dice ¿Puntear la guitarra? O sea ¿Puntear o no es puntear? ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué? ¿A quién le has hecho eso? A la guitarra ¿Cómo ustedes? ¿Te le podemos ver eso? Hola Hola Una amiga No te pongas nervioso Por el punteo Por favor Por si acaso Para que la gente Un punteo de guitarra Se llama ¿Tú quieres músico? Dile por favor Dilo Punteo de guitarra En la melodía No en la guitarra Listo Gracias Muy bien Muy bien Oye Grandes músicos Aplauso para Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Escuchamos Nuestro querido Carlitos Farfán Me ha encantado tu presentación El día de hoy No solamente es Cantar la canción Como lo hace El verdadero Manuel Donaire Sino que siento Que contigo Es toda una experiencia Porque realmente siento Como si te estuviera pasando La letra de la canción Y estás interpretando muy bien Hay que tener mucho cuidado Porque hay una línea Muy delgadita Cuando esa emoción Se desborda Y por ahí No pisamos bien la nota O efectivamente Suceden algunas desafinaciones Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque hay una línea Muy delgadita Lo estás haciendo muy bien Estás interpretando Muy bien Te felicito Muchísimas gracias A nuestro jurado Puedes hacer un agradecimiento Puedes hacerlo Sin embargo Vamos a pedirle A todo el público Que si quiere evitar Que Manuel Donaire Sea eliminado Levante el teléfono fijo 14, 14 segundos Sigan las instrucciones De lo contrario Un mensaje de texto El 7878 Con la palabra Yo soy Espacio número 5 No puedes agradecer Ahorita después agradeces Ya Tranquilo